Nos dirigimos a la guarida del G8 en Villa del Pehueno. La Susucueva está escondida. Es la de aquí. Te metiste mal. Bienvenidos a la Susucueva. Les habla de acá, el rider número uno, Gustavo. Y aquel es el número dos, lejos, lejos. El rey de la conga. Lejos, lejos, número dos. Tenemos las carpitas, sombra, la mesita con un solo banco porque somos muy unidos y nos sentamos al mismo lado. Parrillita. Y acá nomás, acá nomás, el laguito. El permiso de pesca. Las chichis, por allá hay ocelotes, ballenas, gente grande, gente pequeña. Las minitas están escondidas y a la noche van a venir a la Susucueva. SRA.